¿Valentina en peligro? ¿Nora se la despachará por Yolanda? ¿Leonardo va a ser su verdugo? ¿Héctor ya debe poner un alto a Patricia? Capítulo 108 de Diseñando tu Amor Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo vieron el día de hoy el capítulo Diseñando tu Amor, capítulo 107? Y es que vamos a hablar en esta ocasión de este par de puntos que les comentan en el título del video con relación a lo que vimos el día de hoy y a lo que podríamos estar viendo el día de mañana capítulo 108 de la novela donde pues en primer lugar lo más importante, ¿no? Ya el día de hoy ya Valentina ya descubrió toda la verdad ya le reclamó a Ricardo y todo, de hecho lo hizo muy bien es algo que pues ya estábamos esperando desde hace, no sé, unos 50 capítulos, ¿no? de que Valentina finalmente se enterara de todo esto y es que es bueno pero a la vez es malo ya que también el día de hoy vimos a Nora, ¿no? con Yolanda, pues ya Yolanda le dijo que la descubrió que pues es más que obvio que no es hija de Don Guillermo pero le dio este consejito, ¿no? que debió eliminar a Valentina y es que es lo que nos estábamos preguntando desde que vimos el avance semanal si realmente Valentina estará en riesgo o no, amigos, esperemos que no ya que por un lado pues el día de hoy descubrió Valentina pues la verdad con relación a todo esto de Ricardo algo que pues fue simplemente inesperado, ¿no? de hecho no sabíamos que Ricardo iba a ser el encargado de destapar toda esta información pero pues es lo que ya estábamos pues comentando de hecho desde hace unos días donde pues el capítulo simplemente estuvo de infarto que bueno que ya salió a la luz todo esto pero como les digo lo malo es que pues aunque Nora en el fondo tiene buenos sentimientos y todo eso pues también vimos todo esto del avance semanal del arma punzocortante y es muy preocupante, ¿no? por todo esto que ha sucedido en estos días y donde pues ya quemó la casa entonces quiere decir que Nora es muy peligrosa y pues por otro lado Ricardo pues ya con esto demostró que pues sí cambió, ¿no? sí cambió un poco la forma de ser en gran medida por todo esto de Camila, ¿eh? más que nada y como les decía en el video anterior, ¿no? al final del día Ricardo no fue tan malo y es que hablando de villanos como les digo en el título del video, ¿no? todo esto de Leonardo que ya el día de hoy consuelo le dijo a Horacio que pues él fue el responsable, ¿no? de haberse agarrado aguamazos a este Héctor no sabemos todavía cuál sea el móvil de todo esto lo que sí estamos seguros es que Leonardo podría ser también el responsable de vengarse de Yolanda, ¿eh? porque ahorita de hecho en estos días la Beba pues ya como ya la iba a descubrir pero gracias a Uriel no lo hizo pues como que le bajó un poco de ritmo pero pues lo que se comenta en redes sociales es que Leonardo podría ser responsable de vengarse de Yolanda eso estaría muy bien porque Yolanda de hecho casi no ha pagado, ¿eh? es de los villanos que menos ha pagado y lo que hacen en esta novela es que hay muchos villanos pero realmente no son tan villanos como la Beba como el mismo Ricardo y que ya el día de hoy recapacitó entonces ya se van a volver como que buenos pero hay un par Yolanda y también amigos ya saben de quién está hablando de Patricia y Héctor ya el día de hoy Patricia le estuvo rogando, ¿no? básicamente a Héctor por todo lo que sucedió también con Enrique que pues ya lo perdió, ¿eh? ya se dio cuenta gracias a Elena que pues nada más lo estaba utilizando no se iba a casar con él ni nada simplemente quería el rancho y pues ya ya lo iba a conseguir pero pues Enrique se dio cuenta de la verdad y ahora también le toca a su parte a Héctor porque pues todavía hasta el día de hoy no sabemos por qué hace todo lo que hace con esta Patricia yo sé que es parte de la dinámica de la novela, ¿no? pero la pareja que tenían Héctor y Elena era de las consentidas al principio de la novela pero a su lugar la tomó Ricardo y Camila pero lo bueno es que en esta semana Patricia ya también ya va a estar pagando un poco más por todo lo que ha hecho y esperemos saber qué sucede principalmente con Nora con Valentina como les digo al principio del video y por otro lado tosto de Yolanda quien se estará encargando de darle su merecido ya que siempre manipula a la gente el día de hoy ya quiso manipular a Nora pero pues no se la pierdan amigos el día de mañana cuatro y mea de la tarde si les gustó el video no se olviden comentar compartir, suscribir activar la campanita de notificaciones para que YouTube les olvide que publico un nuevo video en este su canal Madison Novelas y pues nada amigos de paso ya en el canal de las estrellas ya publicaron el sustituto de Diseñando tu amor se va a llamar Contigo Si estrena el 11 de octubre en el mismo horario que esta de Diseñando tu amor protagonizada por Alejandra Robles Gil por Danilo Carrera que viene de quererlo todo y también por Brandon Peniche amigos no sabemos si estos tres vayan a ser los principales pero pues ya mostraron un primer avance y tuvo muy buenas reacciones de hecho si les va a gustar mucho va a ser un buen sustituto de la novela así que pues tampoco se la pueden perder amigos de igual forma en este canal vamos a hablar de esa novela y pues amigos que estén teniendo un día super mega increíblemente espectacular me despido cuídense mucho bye bye